Vienes a que te perdone Como si nada hecho trae limpiecita la cara Tú sabes que soy un hombre Y si fuera Dios tampoco te perdonara Vienes a que te perdone Como si nada hecho trae limpiecita la cara Tú sabes que soy un hombre Y si fuera Dios tampoco te perdonara De mi lado te marchaste porque tenías otro amante Dejando fría mis mañanas Y cual golondrín errante Cruzaste por la sabana Te decía que no te fueras Que por favor no lo hicieras No te importaron mis lágrimas Sin conciencia y traicionera Intentaste contra mi alma No te importaron mis mañanas No te importaron mis mañanas A matarme me tiraste Te equivocaste Pelaste la cuñalada El camino que tomaste Mujer ingrata Te condujo a valer nada Yo no acepto tu regreso Tus caricias y tus besos Al igual que tus palabras Cayeron al mar inmenso Se los tragaron las aguas Creíste que en tu partida Era para mi una herida Que mucho me enguayababa Yo soy feliz en la vida Tengo otra nueva dorada No te importaron mis mañanas 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 Gracias.